Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un unboxing de un ordenado nuevo que es del señor Luan Ahí como ya lo conocéis Y bueno, vamos a empezar abriendo lo que es la caja, ¿no? La caja, la caja La caja 5.000 euros O la caja, ¿qué os quedáis? La caja, la caja Vamos a abrir la caja al final que nos toca Un cuchillo chavales, ya empezamos bien Nos ha cerrado un cuchillo Es la caja, empezamos bien ¿Cuánto vale? 3.000 euros Más de... o sea, que vale para estar Aguanta, venga, 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 venga Tengo mucho, gente A ver, esto pasa tanto como venga, se saca de aquí Vale, lo primero yo creo que habría que darle la vuelta a Roma Vamos a darle la vuelta a Roma Vale, dale la vuelta entera Y tira para arriba Ahí, ahí, ahí Aquí tenemos la caja ¿Esta cuál es? ¿Una nova? Que va Es una Thermac Una Thermac Modelo Versa N27 27, buen número ¿Qué tal el coche? ¿Qué tal? Veamos, qué tiene este bicho Pero este diseño está de puta madre Está guapa, ¿eh? Bueno, aquí la podéis ver La Thermaltec Mi primera caja fue una Thermaltec Pero de hace... uff, está en casa de mi abuela aún creo Bueno, aquí la podéis ver y si no vais a PC componentes y la vais Aunque no nos pague en este vídeo Ah, son mejor Que de puta Bueno, sí Son de carácter Aquí podéis abrir los componentes A ver qué tenemos de componentes Según Loan es una bestia Ahora veremos Yo no sé nada La bestia del Sain está dentro Yo no sé nada Aquí te dejo la caja para que la veas Estará todo, no está todo Ahora veremos A ver Uh, qué guapo Para la playa Para la playa Para la playa Para la playa Ah, son toallicas para la playa Ah, son toallicas para la playa Ahí lo tenemos La fuente de alimentación No, esto es la refrigeración Ah, refrigeración líquida Ah, refrigeración líquida Bueno, ¿qué pasa? La H1200 H1200 Google H1200 De antes Aquí la tenéis Un bicharraco de fuentes Parece una fuente de alimentación Ahí que tenemos Loan Fuente de alimentación EUVGA Plus Bronce Normalica Pero de puta madre 750 Oye Calidad, precio La mejor Plus Muy importante Si sois bronce Tendré que tener una plus bronce Pero vale No, pero la fuente de alimentación Si es plus Procesador Procesador Un bicharraco de procesador, ¿no? 7700K Hace falta que hable más De puta madre Un pedazo de procesador Es irónico Que lo más pequeño Sea lo más caro Rans G-Skill 16GB ¿Es toda skill? Si, si es toda skill Si, si es toda skill Bueno, si te las compras Te salen hasta más ¿Y que son de colorines? Si, con RGB Hostia Se iluminan ahí los colorines Que guapo Que guapo Está guapo Está guapo Agape SSD Tremendo Samsung Uno de 60 EVO De 250GB Transferencia ¿Esto qué? De los mejores SSD Vamos Un M.2 Uff Esto no los he visto yo Yo aún voy por el EVO Ah, no, no, no Quiero por el Samsung Ah, este también es Samsung Dios, tú di que es una bestia Y no que es una mía Es otra parte de mi pedido Que es para ponerle Las luces al PC No sé si lo voy a intentar ir o qué Sí, iluminación de la caja Que lo compré a Amazon Pero me faltaban unos cables Y los voy a devolver Y ya que hizo el pedido el señor Loan Dije pues lo pido yo también Y esto es para iluminar el cuarto Y la caja Y queda muy, muy guapo Es el V Plus De NC XT Recomendado por Cap 19 Y a ver qué tal Y ya lo último es Ferrari en mano ¿Dónde vas a poner todo esto? Uhhh MSI Carbón Pro Z270X Bicharraco de placa Está mal Una placa MSI, ¿sabes? Ni más ni menos Eh, y que menos importante lo último No, no, espera, chaval Ahora voy, ahora voy, ahora voy Esto va... Buah Con el RGB también Lleazo de placa, loco Si es más grande que la mía, creo Con luz, chavalín Hostia ¿A ti no te hace falta el NCXC? No No lo he pasado Uff, es precioso aquí Esto más te ha encendido ya puedes flipar Esto a un hombre de verdad le pone calzón No venía Hostia, no me jodas que... Esto que porfa es? Es el tipo C Tipo C, chavalín La placa ¿Qué dices? ¿En serio? Luego lo miraréis y si lo es lo pondré en el vídeo La gráfica... Buena calidad-precio Cortesía de... Canal de Choños Por 200 pavos Una G1 De 6 filas La 1060 Hostia, odio Ghost Tiene ahí su tarjeta de sonido Es una bestia esta placa Poco se habla de placa Uff Picharraco Es preciosa a simple vista Todo lo que le quiero poner Tiene que quedar en algún sitio Con estilalmo, de melosiel, de todo De todo, de todo, de todo Bueno, pues... Voy a poner la cámara Tiene que dar la parte de la taza La más importante es que usamos un segundo El unboxing final He cabrón, me toca cortar hijo de puta Se ha pasado, se ha pasado Se ha pasado Bueno, pues... Haciendo un resumen del pedido Las luces Que es para mi ordenador La caja del... Una bicharraca El SSD El procesador La fuente de refrigeración líquida La RAM La fuente de alimentación La placa Que ahí podéis ver el modelo Y la 1060 El cuchillo me lo llevo, ¿no? ¡Claro! Te toca a ti, hermano A ver, a ver Bueno, chavales Pues nada Esto ha sido el unboxing Del pedazo de ordenador del Loan Cuando lo tengamos montado Le haremos un vídeo así rápido Para que lo veáis funcionando Con todas las luces y todo montado Y nada, poco más Espero que os haya gustado Os pondré en la descripción Todos los... Lo que son los enlaces Para comprarlo Pero... Lo pondré en Amazon Porque empecé con ponentes pasos Y... Nada, eh... ¿Algo que decirlo? Sí Que gracias por pedirme De nada, hermano Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Adiós